Oh, oh, oh Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Y yo quiero más, yo quiero más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo y de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías pero llevas en mi casa toda la vida Sé que no te irás y tú no te irás Y has clamado tu bandera, te has pasado la frontera Y eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Y no puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera No hay frontera, no hay frontera No hay frontera, me dejaré llevar a ningún lugar Y no puedo vivir sin ti, no hay manera Y no puedo vivir sin ti, no hay manera Y no puedo estar sin ti, no hay manera Damos paso a Lidia, un fuerte aplauso Y no puedo vivir sin ti, no hay manera